Madre mía, creo que voy a tener que hacer otra vez la compra, casi nunca hay nada en la nevera, eh Yo creo que se comen absolutamente todo, pero bueno Voy a hablar con mis amigos porque la verdad es que hoy, como tengo el día libre Me apetece hacer una de esas carreras súper épicas A ver si me dan alguna idea de qué podría ser Voy a tocar la puerta, a ver, Masi ¡Masi! ¡Dale, dale! ¿Qué te he preparado, cariño? ¿Qué están haciendo? ¡Masi! Toma, dale, cariño ¿Qué están haciendo? Un momento, pancri ¡Masi! ¡Voy, voy, voy! ¿Quién habla? ¡Hola, Lía! ¿Qué hacéis, Masi? ¿Me dejas pasar? No, 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 nada, nada Estábamos aquí Bueno, vale, te lo cuento Estábamos jugando a las casitas, Lía Ya, ya lo veo, ya Masi, ¿podrías poner el reto de likes? Esto es muy extraño ¡El reto de likes, Lía! Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y tiene que reventar el botón de likes para más vídeos de Minecraft con tus amigos ¡Bien! Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal Y tenéis que reventar el botón de likes para más vídeos de Minecraft con mis amigos que están jugando a juegos para... ¡No, cariño! Estamos jugando a las casitas, mira Vivimos en la segunda planta y yo le estaba preparando el té a Pankry A ver... ¡Gracias, cariño! Ah, sí, sí, se ve ahí... Ah, y tú eras la chica, por eso te escuchabas hace rato Exactamente, porque le doy té y luego con tortas, ¿sabes? ¡Ah, una torta! Las tortas se las doy, mira, mira, mira ¡Cariño! ¡Ay, Dios mío! Pero, escúchame, ¿por qué estáis...? Son todos juguetes... A ver... ¡Cabas! Uno es libre de jugar a lo que quiera Porque, mira, estábamos viendo la tele y salieron un montón de anuncios de juguetes Y yo, Pankry, ¿te acuerdas cuando éramos pequeños que había anuncios de estos juguetes? ¡Hijo de verdad! ¡Qué recuerdos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Os habéis pedido todos por Amazon, vale? Sí Y con tu tarjeta, así que no... Bueno, pero eso... No te enfades, ¿vale? Detalles tontos, eh, pero... Podemos hacer una cosa mina, jugamos con ellos y luego los devolvemos ¿Qué te parece? Eh... ¿Pero me van a devolver el dinero? ¡Sí, sí, claro, claro! ¡Ah! ¡Dale, dale! Oye, pero escúchame... ¡Ojo, ojo, piñazo! ¡Ojo! ¡Lo primero del siglo! Toma, en toda la cabeza Oye, la gente que está viendo el vídeo podría poner en los comentarios que cuál era su juguete favorito de pequeño ¿Cuál era el vuestro? Yo no sabría decir... A mí me gustaban mucho los coches pequeñitos Eh, Masi, ¿a ti qué te gustan los coches? ¿Os acordáis, no? Que venía como un escuche Mi juguete favorito Es que a mí me gustaban los Playmobil, tío Eh... Ah, los Lego Me gustaban muchísimo los Lego Yo era más de Lego que de Playmobil La verdad La Game Boy, tío La Game... Pero eso ya es tecnológico Me refiero a juguete de juguete como tal Creo que nunca has jugado, tío O sea, sí, lo de... ¿Qué tipo de imágenes has tenido? Lo de los imanes, esto que se pegaba y podía hacer como construcciones Eso creo que he jugado No me acuerdo cómo se llamaban Pero sí, que podías hacer incluso coches después, sacaron Sí, los... No me acuerdo, no me acuerdo Pero bueno Los Hot Wheels, a mí me gustaban también A ver, los Hot Wheels también Bueno, a ver, os cuento Yo venía con la idea, sinceramente, de hacer una carrera de esas súper épicas Se me ha ocurrido una cosa que, como estáis muy nostálgicos Podríamos hacer una carrera también Pero de algo un tanto extraño ¿Qué os parece? ¿Os apuntáis? Vale, claro Ahora lo veréis Ahora lo veréis Yo me apunto a la desea Vale Venga, pues vamos yendo Bueno, os lo voy a decir antes de irnos Venid, venid Antes de que Masi diga su frase Como hoy estáis tan nostálgicos Madre mía que ya no sé ni hablar Vamos a hacer una carrera de triciclos Sí, sí ¿De triciclos? ¿De triciclos? ¿De triciclos? Hombre, claro Estabais jugando a juguetes para niños pequeños Pues no os acordáis de cuando ibais en triciclo Cuando erais pequeños Antes de ir en bici Es verdad, cuando aprendimos a conducir en bici La bici pequeña, ¿no? Claro Pero la de tres ruedas Por eso se llama triciclo Ay, no, biciclo Bicicleta es de B, de dos Pancry Claro Bueno, Masi, di una de tus flashes Anda, que nos vamos a hacer la carrera Chicos, no me lo puedo creer Después de tantos años Vamos a hacer una carrera de triciclos Porque, madre mía Esto es un hemiciclo Eso ha sido muy, muy raro Bueno, chicos ¿Os acordáis de este circuito, verdad? El de kart ¿Es verdad? Sí El circuito de Mario El que está patrocinado por Nintendo Bueno, realmente no está patrocinado Pero bueno Aquí tengo los triciclos Mira, a lo mejor, bueno Masi Madre mía, papu Masi le será un poco más familiar Por el bebé noob Que me imagino que tendrá alguno lo que sea Pero tú, Pancry ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira los feelings Los feelings ahí al verlos Me estoy acordando porque en esa época Tampoco tenía pelo ¿Cómo que tampoco tenía? Ah, claro Porque eras muy pequeño Luego tuviste pelo Durante un corto periodo de tiempo, ¿no? Muy corto Muy corto ¿A qué edad perdiste el pelo, Pancry? Pues... Empezar a perder Esto es real A los 16 años ¿A los 16 años? ¿Te empezaste quedando calvo? Bueno, casi con 17 Pero sí ¿Es en serio, Pancry? Es de verdad Es de verdad Bueno, vale A ver, chicos En esta ocasión Lo primero que se independizó de Pancry Fue el pelo Sí Eso es cierto Bueno, a ver En esta ocasión hay premios ¿Vale? Y hay premios para todos Porque somos tres Y el podio es de tres Primero, segundo y tercero ¿Vale? Vale Venga, cada uno O sea, que premio asegurado Cada uno a un triciclo Venga Ok Poneos, venga A la de tres empezamos ¿De acuerdo? Vamos a hacer cinco vueltas ¿Os parece? Vale, pero esta de reconocimiento O esta... Sí, vamos a hacer una de reconocimiento Como siempre Venga, despacito Mira, por aquí hay varios boosts ¿Vale? Os podéis aprender por aquí el mapa Vale Ahí está Mira Eso es Está chulo Vale, hay varios boosts Como estaréis viendo ¿Vale? Que son aceleradores Y de este modo Pues evidentemente Vais más deprisa Vale Mola Suena como lo del Señor de los anillos No, de la galaxia Lo de Star Wars ¿Verdad? Lo de las espadas láser Es verdad Eso Vale, os acordáis del mapa Más o menos ¿No? Del circuito Mira, por aquí hay una... Bastante fácil y bastante amplio ¿Eh? Claro, claro Esa es la idea La idea es... Bueno, esto está hecho también Pues para niños pequeños ¿Sabes? Pueden venir aquí Sin los boosts Evidentemente Pero es para que nosotros Pues tengamos un poquito Más de emoción Más Sí, porque yo quería hacer una... Una carrera Más épica No es porque esta no lo sea ¿Sabes? Pero bueno Yo que sé Quería una de más velocidad Pero bueno Para la siguiente ¿Os parece? Sí, sí, me parece Pero esto va a estar Muy competido Vale, y este sería el circuito No tiene mucho misterio Como estaréis viendo ¿Vale? Así que venga Nos ponemos aquí Voy a ponerme... Ahí está Justamente... No, pero en la... Ahí Un poquito más Ahí Ahí está Un poquito más Pancri Hacia adelante A ver... Aquí Perfecto Vale, así que a la de tres Le damos caña ¿Os parece? ¡Uf! ¡Tipo malo! Ya hay que ir deprisa, eh Con esta Venga, a la de tres Una, dos y tres ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, 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 vale Ir pillando los boosts, eh Para que vayáis más rápido Son cinco vueltas Vale, pilla, pilla, pilla Más y... Uy, que me he ido yo Por fuera también Es que cuando... Cuando pillas El acelerador Es como que... No gira mucho No controla exactamente Es demasiado power para un triciclo Vale, podéis hacer un... Un semiderrape Más o menos, ¿vale? O sea... A ver, ¿cómo? Ahí está ¡Mira, mira, mira! ¡Lo he dicho! ¡Por dentro, por dentro! Lo que voy a hacer Vale, vale, vale Tienes que pillar los aceleradores, Masi Píalos, píalos, píalos ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Un calvo detrás ¿Qué pasa, páncreas? Huele a popo ¿Cómo que huele a popo? Porque te estoy adelantando ¿Cómo estás? ¡Como estás... ¡Mira, vale! ¡Dinámico! Primera vuelta Primera vuelta completada Habría ganado yo, eh Llegado un pelín antes No, tío Toma, toma, toma Venga, pancrito Vamos a doblar a Masi Estoy aquí detrás He pillado un bug y no ha pasado nada Ya, ya, ya La reclamo, el bar La bua bua ambulancia A la llorería Reclamo el bar Vamos Estamos súper igualados Mira, mira, aquí voy yo delante Es como que a veces va delante él Y después yo, mira, ahora voy yo, ¿no? Sí, ahora va tú, ahora de más por un montón, ¿eh? Vale, esta es la segunda vuelta, ¿no? Si no me equivoco Yo creo que conseguimos doblar a Masi A ver, a ver, a ver Está complicado, está complicado Yo voy más lento, pero tengo un motivo, ¿eh? ¿Por qué? Estoy ahorrando gasolina Pero, si... O sea, es un motor como eléctrico, ¿eh? Bueno, pues, tú ya verás Ya verás por qué lo digo No vale hacer trampas, ¿eh? No, 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 no Trampas ninguna Oye, que pasa encima de otro, ¿es verdad? Sí, ve, ese es el que te digo que no funciona A lo mejor es porque no pasáis bien, ¿eh? Elías lo tiene trucado ¿Cómo lo voy a tener trucado? Si es lo mismo, estamos yendo en el mismo circuito ¿Qué me estás contando? Pues también, la verdad Vale, esta es... No me tiro tanta ventaja de liga, el tío Esta es la segunda vuelta como tal, ¿no? Esta es la tercera, tercera ¿Esta es la tercera? La tercera, sí Ah, vale La noción del tiempo, Elías, te emociona O sea, voy a empezar la cuarta Esta vamos a empezar la cuarta, efectivamente Vale, vale, vale Bueno, voy a empezarla yo porque vosotros... Y yo creo que esta debería ser la última vuelta, ¿eh? ¿La última por qué? Sí ¿Por qué? Porque si no empezaréis a tener problemas Oh, oh... Se va a poner veloz ¿Eso es una amenaza? No, no, yo... Es que me llaman pitoniso, más Ah, mira, hay uno que no funciona, ¿eh? A mí tampoco me ha funcionado ahora Claro, sí, ahora Creo, pero yo creo que antes sí Ahora, no, dice, ahora Corre, que no refusión, es el momento, Pankyri Rápido, rápido, rápido Oye, que más se me ha adelantado Y cómo te ha adelantado, qué cosa más rara, ¿no? Vale, vale, van por ahí, van por ahí Os saco un montón de ventaja, ¿eh? Al final nos vas a doblar a los dos No, no, imposible, imposible No estáis tan lejos Vale, esta es la última vuelta La que voy a empezar ahora en breves, ¿no? Esa es la última, sí ¿Consigues terminarla? ¿Cómo que sí consigo terminarla? Ojo, 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 ya nos estamos acercando, ¿eh? ¿Más sí? Vale, vale, voy rápido, voy rápido Tranquilo, chicos Me estás agarrando el rebufo Voy a ganar yo O el tufo, si estuviera Juanqui Loool Loool, vale, venga, empiezo la última vuelta ya A ver, mi cálculo es que dentro de dos curvas Elías se parará ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? He hecho algo raro, ¿eh? ¿Así? ¿Cómo va, Elías? ¿Cómo va? De su triciclo Yo voy bien, pero ¿qué has hecho? Estoy mirando el circuito Estoy asustado, ¿eh? Te lo juro ¿Ha hecho trampas? ¡Es mi palo más lento! ¡Eh! 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 Eh... Vaya Bueno Eh, pero he ganado Igualmente, Masi No, 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 no Oye, pero que yo también ¿Qué ha hecho? Masi 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 Ven aquí No, 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 no Ven aquí No, no, no Ven aquí Masi Ven aquí No, no, no Adiós, Elías Masi Rápido 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 ¡Voy a ganaaaaaaaaar! Masi No, no, no ¿Que haces? ¡Para! Ven aquí Ven aquí Ven aquí No, no Me triciclo ¿Qué hace? Está hecho del mejor plástico del mundo Pero oye Esto es una falta He ganado, he ganado yo, venid, venid Vamos rápido a la entrega de premios ¿Cómo que ha ganado? Pero es que dice Elías Cuando se han parado los triciclos Yo he quedado el primero Elías, yo no había roto los triciclos No sé de qué me estás hablando Ven, 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 Masi, ven Vamos a la entrega, venid Yo he quedado el segundo Para el primero hay Bueno, vamos de tercera a primero ¿Quién ha sido el tercero? Masi Yo el tercero que dice si Pancry Ya estás llorando, venga Masi Masi, no hagas trampas A ver, para el tercero hay Un xilófono Para ti Ahí está Para el segundo hay cinco diamantes Y para el primero Hay un iPhone 11 ¡Un xilófono! ¡Felicidades! Bueno, pues ya está ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!